José Alberto Muñoz Escalante, consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, hace un llamado a la ciudadanía para que consulten la lista nominal de exhibición. El funcionario electoral precisó que a partir del pasado jueves y hasta el 26 de abril, estarán dispuestas en cada uno de los consejos distritales las listas nominales. La importancia de lo anterior, señaló Muñoz Escalante, es que los ciudadanos puedan revisar y verificar sus datos, y si no estuvieran incluidos en las listas, esto les da tiempo todavía para solicitar ante el Instituto Electoral o ante el IFE las modificaciones. Finalmente, señaló que el propósito de estas listas de exhibición es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Se puede consultar en la página de internet del YECRO, es una consulta muy dinámica, uno entra, solo da su clave de lector con su credencial, inmediatamente le dice cuáles son los datos que están ya publicados en la lista. La página es yecro.org.me Este Playa del Carmen, Notivision.